Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuando hoy están peligrando Sus fuentes de trabajo Cuando hoy están acordando reducción del salario Para poder mantener Sobre todo el puesto laboral Entonces lo que hoy he observado Es con una baja adhesión Pero reitero que nosotros somos respetuosos De todo reclamo O toda manifestación que puedan hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video